Hola a todos, yo soy Liz de Seguil Accessories, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a estar realizando el tutorial de este arete, miren que lindo, es un arete en cristales con mostacillas. Como pueden ver, lleva muy pocos materiales y se van a dar cuenta que el paso a paso es bastante fácil. Entonces, estos materiales nos los envía la tienda BB Craft, como siempre muy agradecidos con ellos y con ustedes por el apoyo. Les invito a todos que se suscriban al canal si aún no lo están, que activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos, así también que nos sigan enviando todas esas bellezas que ustedes van realizando con los tutoriales. Y nada chicas, comencemos. Para realizar este arete vamos a necesitar por cada uno, vamos a necesitar mostacillas número 11. Estoy utilizando en dos colores, pero perfectamente pueden utilizar solo uno, ya las combinaciones, como ustedes saben, son infinitas. Vamos a necesitar mostacillas número 8. Enganche, si lo van a hacer así, si no lo van a hacer con el enganche de la parte de atrás, vamos a estar utilizando este tipo de enganche. Y vamos a estar utilizando cristales número 6. En este caso, como les dije, son biconos. Y vamos a estar necesitando 15 por cada arete. Vamos a estar utilizando aguja e hilo de bisutería. Y por supuesto, nuestra tijera. Y nada chicas, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir tomando 5 mostacillas. Número 8. Y ya para este arete solamente vamos a necesitar 5 mostacillas número 8, o sea, por cada uno. Vamos a hacer lo mismo de siempre, lo vamos a llevar al final. Vamos a dar la vuelta. Vamos a pasar la aguja. Y vamos a amarrar. Una vez que ya lo tenemos amarrado, yo lo que hice fue que pasé por dos mostacillas para que el nudo me quedara aquí adentro y corté en esta parte de acá. Vamos a ir tomando entonces un cristal, un biconos número 6. Y una mostacilla. En este caso, yo tomé de la rosada. Recuerden que estas son número 11. Llevamos hasta acá. Vamos a pasar la aguja solamente por el cristal. Y por aquí es que sale mi hilo. Pasé el cristal y la mostacilla. Me voy a devolver solamente por el cristal. Y voy a adelantar una mostacilla. Repito nuevamente. Tomo un cristal. Una mostacilla rosada. Llevo hasta acá. Y paso a la siguiente mostacilla. Recuerden que paso por el cristal y la mostacilla número 8. Y no paso por la rosada en ningún momento. Así nos va quedando. Voy a repetir una vez más. Tomo un cristal, una mostacilla. Llevo hasta abajo. Paso solamente por el cristal y por la siguiente mostacilla. Y voy a repetir este paso hasta completar la vuelta. Una vez que ya tengo mis 5 cristales. Aquí en la parte del centro. Así es como me queda. Miren que me coloque entonces en la mostacilla de aquí arriba. Y vamos a tomar un cristal. Una mostacilla número 11. En este caso dorado. Y otro cristal. Y lo vamos a pasar por la siguiente mostacilla de aquí arriba. Así. Repito otra vez. Tomo un cristal. Una mostacilla número 11 dorada. Y un cristal. Y paso por la siguiente mostacilla rosada. Otra vez. Un cristal. Una mostacilla. Un cristal. Paso por la siguiente mostacilla de arriba. Y voy a hacer esto hasta completar la vuelta. Una vez que ya pusimos todos nuestros cristales. Nos va a quedar así. Nos va a quedar un poquito flojo. Es normal. Ahora vamos. Traten de no apretarlo mucho desde ahora. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a colocar aquí sobre las rosadas. Y vamos a tomar dos mostacillas rosadas más. Y la vamos a pasar por el cristal, la mostacilla y el siguiente cristal. Tomamos dos. Y la pasamos por cristal, mostacilla, cristal. Dos más. Mostacilla, cristal, mostacilla. Y así hasta completar la vuelta. Una vez que ya pusimos las mostacillas de aquí arriba. Miren aquí. Yo me coloqué en la del centro. O sea, en el pase mi hilo solamente por una. Y aquí en el centro vamos a colocar una mostacilla más. O sea, que entre estas dos vamos a colocar una. Igual pasamos cristal, mostacilla, cristal. Pero ahora vamos a pasar una mostacilla de las dos que habíamos puesto. Vamos a alar bien. Y nos debe quedar como un piquito así. Igual vamos a tomar otra mostacilla más. Vamos a pasar por la siguiente mostacilla. Cristal, mostacilla, cristal. Y una mostacilla de acá. Y vamos a repetir este paso hasta completar la vuelta. Una vez que ya pusimos todas nuestras mostacillas acá. Los piquitos, los rosados. Me coloqué en una mostacilla dorada. Aquí. Y voy a tomar entonces tres mostacillas más doradas. El hilo sale de este lado. Entonces voy a entrar por el lado contrario. Voy a subir por dos mostacillas. Voy a tomar tres mostacillas más. Voy a pasar mi hilo sale de este lado. Voy a pasar por el lado contrario. Igual voy a subir por dos mostacillas. Entonces ahora solo voy a tomar una. Y esta la voy a pasar para abajo. Voy a utilizar esta y esta número ocho de aquí abajo. Entonces como mi hilo sale de este lado. Voy a pasar igual de ese lado hacia el lado contrario. Voy a alar. Y voy a tomar otra mostacilla más. Voy a voltear para que se vea mejor. Voy a pasar entonces. Esta es la número ocho. Esa fue la que puse sola. Y como esta está de este lado. Esta va de aquí para allá. Así. Para que me quede exactamente lo mismo que esa. Pero vamos a utilizar la de aquí abajo. Aprieto bien y miren como nos queda. Voy entonces a pasar por la que había puesto primero. Y otra vez por la número ocho del centro. Y voy a pasar a la siguiente número ocho. Miren como nos va a quedar. Que es esta parte. Una de estas filas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es. Aquí abajo. Igual vamos a tomar tres mostacillas. Mi hilo sale de este lado. Entonces la voy a pasar por el lado contrario. Con tres mostacillas. Número once. Me va a quedar así. Igual voy a subir entonces. Por dos mostacillas. Solo por dos. Voy a tomar tres mostacillas más. Como mi hilo sale de ese lado. Voy a pasar por la mostacilla. Pero del lado contrario. Voy a pasar por acá. Igual subo por dos mostacillas. Y lo que hice abajo de utilizar. La de abajo como número tres. Voy a usar con esta. Como mi hilo me sale de este lado. Tomo una mostacilla. Y la paso. Por el mismo lado de donde sale. Aquí voy a tomar una más. Y como estamos trabajando por acá. La paso por el piquito. De la última que había hecho. Pero del lado contrario. Y me queda así. Voy a subir por una mostacilla. Y voy a pasar por la mostacilla de acá. Entonces vamos a pasar desde aquí. Y vamos a empezar a trabajar a esta. Pasamos todo esto. Simplemente estoy pasando la aguja. Para llegar a la siguiente dorada. Como pueden ver es un paso bastante repetitivo. Ya todo sería completar lo mismo. Pero voy a hacerla una vez más. Como estamos aquí arriba. Vamos a utilizar tres. Me sale de este lado el hilo. Lo paso por el lado contrario. Por acá. Entonces apretamos. Y pasamos por dos mostacillas más. Perdón. Por estas dos mostacillas. No es que le vamos a poner más. Por estas dos. Aquí si vamos a poner tres más. Vamos a poner tres. Y la vamos a pasar igual por el lado contrario. A mí lo sale de este lado. Lo paso por este lado. Igual paso por dos mostacillas. Y ya voy a bajar. Voy a tomar una. Como mi aguja está de este lado. Voy a pasar igual de este lado. Para el otro lado. Paso por la número ocho. Jalo. Tomo una más. Y por mí. Por la mostacilla. La última. De las tres que pusimos anteriormente. Saben que este sale por acá. Entonces vamos a pasar por el lado contrario. Miren acá. Entonces voy a pasar por la primera que puse. Y por la número ocho de la parte de abajo. Así nos va quedando. Esta siempre va a quedar más alta. Que esta de aquí abajo. Entonces como estoy aquí abajo. Ya tengo esas dos. Lo que voy a hacer es que voy a avanzar. Hasta esta mostacilla. Paso por estas dos. Número ocho. Y paso a la siguiente número ocho. Ya entonces yo lo que voy a hacer es repetir este paso en esta que me queda y en esta. Solamente es hacerlo hasta completar la vuelta. Una vez que ya yo puse todas mis mostacillas. Miren como quedó. Ya aquí simplemente yo estoy colocada en la mostacilla de arriba. Aquí. Para tomar seis mostacillas. Para poner mi enganche. Simplemente voy a tomar las mostacillas. Y voy a dar vuelta. Por mi mostacilla de acá. Voy a reforzar. Y voy a amarrar. Una vez que lo tenemos terminado. Así es que nos queda esta belleza. Miren que cosa más linda. Más chula. Súper fácil de hacer. A mi el video me tomó aproximadamente 15 minutos hacerlo. Porque es cuestión de explicación. Pero en menos de 10 minutos. Ustedes en 10 minutos. Vamos a decir. Ustedes tienen su par de arete hecho. Es un arete muy muy fácil de hacer. No pesa nada. Es súper ligero. Y como ustedes saben. Las combinaciones son infinitas. Miren aquí el negro. Y aquí lo tengo en verde. Y nada chicas. Eso es todo por el video de hoy. No olviden suscribirse. Darle like y compartir. Para que el canal siga creciendo. Y sigamos aprendiendo juntas. Bye bye. 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 Gracias.